Las fallas son una de las expresiones de la cultura y la tradición valenciana más importantes. Por ello, desde el Consejo se ha trabajado para que sean declaradas como bien de interés cultural. Esta figura jurídica supone la protección especial como patrimonio histórico, y es que las fallas son parte de la historia valenciana desde la segunda mitad del siglo XIX. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asistido, junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, a la comida de las falleras mayores de la localidad que se ha celebrado con motivo de las fiestas falleras, donde ha anunciado la puesta en marcha del expediente para que las fallas de Torrent sean declaradas bien de interés cultural inmaterial. Y trabajando para que esas señas de identidad, que son propias de cada municipio, pero que la suma, permite poder vernos como una comunidad autónoma potente, con ilusión, con ganas de afrontar los retos de futuro, podamos todos seguir presumiendo que somos valencianos y valencianas. Junto Torrent se unen otras localidades como Xatibá, Sueca y Alsira, enmarcadas dentro de la llamada primera época de imitación de la fiesta fallera, comprendida entre 1850 y 1900. Todo ello refleja el interés y el esfuerzo del Consej para proteger nuestro patrimonio cultural e histórico más preciado.